10.000 dólares. Justo lo mejor, 10.000 dólares. 10.000 dólares por foto de ella. ¿10.000? ¿Para qué? ¿Cuántos? Para mandarle fotos desnudas. ¿En euros? ¿Cuántos euros? ¿Y qué dijiste? No, como 13.500. ¿Qué dijiste? Más que arroz en fel. Euros. Era una broma, Andrea. ¿Quién te va a dar 13.500 euros? No, pero era desde Colombia. No, bueno, es un... Te van a secuestrar, tenés cuidado. Ay, no, por favor. Desde Colombia, justo. Pará, quiero saber algo, quiero saber si contestaste. Pero paguen el rescate. No, no, no tenemos. Quiero necesito saber si contestó. Ni parabiático, si vos querés que pagamos un rescate. ¿Qué dijiste? No podemos ir a buscar, ¿eh? Sí, ya, dijiste. No, 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 no. No, 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 no. Yo le puse, porque yo quería seguir, viste, que a mí me gusta investigar, le puse un signo. Y me dice, ¿sos de Colombia? Y después se cortó. Se confundieron. Después me volvieron, me volvieron a escribir desde otra cuenta. Y también me pidieron, ahí me pidieron videollamada desnuda. Chequea, chequea lo que estás haciendo. Videollamada. A vos, Luli, le ofrecieron así alguna cinta. Por el momento, no, no entiendo. Nunca lo pasé a Ana, ¿eh? Porque Ana está haciendo una convocatoria a todas las personas que le llegó. Ok, un viejito que te diga. Jamás. Le doy 20 lucas, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Qué raro. Si no sé. Las chicas en general lindas del medio siempre las propostas. Sí, a mí no me ofrecieron nada. ¿Pero qué nos pasa? Me enteré por Mercedes Níñez el otro día que lo tuve muy enamorado durante muchos años. Ah, Bonadío. Al juez Bonadío, no sabía. Sí, le hicimos descansarlo en paz. Al juez Bonadío.